Música Durante 5 años he trabajado como tutora presencial para niños y jóvenes de colegio. En este tiempo he encontrado la necesidad que tienen tanto padres de familia como sus hijos en recibir un acompañamiento académico. Música Nuestros estudiantes hacen un continuo uso de las herramientas TIC y es a través de este medio que queremos llegar a cada uno de ellos para permitirles fortalecer sus conocimientos en las diferentes áreas educativas. La plataforma cuenta con un amplio equipo de tutores en las diferentes asignaturas. Gracias a Asking Room he solucionado todas mis dudas de matemáticas ya que tienen los mejores tutores online. Quiero invitar a los padres de familia y estudiantes a que conozcan la plataforma Asking Room, la cual les facilitará su proceso de aprendizaje de manera divertida e interactiva. Música